hola hola pues bienvenidos a otro vídeo más de quesadilla racing y hoy estamos aquí analizando quizás una de las carreras más sucias y más terribles que hemos tenido en los últimos tiempos esta es la copa de fabricantes o de manufacturadores de gt7 es la serie de exhibición este es el round número 2 en san croc o san crocs que es el que tenemos aquí en la pantalla y la verdad es que esperamos una carrera un poco más limpia no porque el track es bastante amplio y todo entonces presta que tengas un buen racing pero vaya que si nos costó trabajo porque nos pegaron por todos lados entonces en este vídeo no vamos a analizar la carrera porque la carrera realmente no nos fue muy bien y pues no tiene demasiado contenido si no vamos a ver todos los golpes y catorrazos que hubo aquí en la carrera así que quédense con nosotros aquí en quesadilla racing ok bueno vamos a empezar aquí esta es nuestra primera carrera que hicimos en el día entonces vamos a ver qué fue lo que pasó aquí vamos llegando a la primera curva muy contentitos y de repente bolas nos mandan a narnia amigo o amiga pretty boy y vamos a ver otro ejemplo de cero respeto le damos aquí a pulpi 76 ahora le adiós vamos a ver aquí otro ejemplo de cero respeto pero también va a ser de instan karma nos vemos aquí que o si te que se le va a meter hoy un clavado ahí al al siroco verde dice no a mí no me da datos en por aquí no power here y se manda al o si a la barrera con cinco segundos de pena digo bien merecido de aquí de entrada pues nos pegan por atrás lleva su defensa trató de frenar también se metió como dolor de muela empuja no dejan espacio entonces aquí este área que llegue acá nos pegan aquí ya nos terminan de mandar toda la jauría no entonces es tremendo tremendo no cero respeto cero respeto bueno entonces aquí seguimos y pues como ven ahí como la batalla campal ahí el porche ese que nos pegó hace rato se nos cierra ahí yo creo porque le pegan o algo y pues ahí hay pérdida de todo el mundo ¿no? todo el mundo se va a ganar mía igual nosotros medio ahí maniobramos pero no crazy crazy como verán ahí adelante pues nadie se da espacio ¿no? cero espacios así como que el mínimo espacio me meto y te mando por un tubo o sea hubo de vez en cuando hubo momentos de buenas carreras de buenos paros pero si hubo momentos donde algunos de los jugadores les valía y te mandaban a Narnie ¿no? o te mandaban por los tacos como decimos acá en que se veía rey si vamos a seguir aquí las aventuras del viper del viper verde y pues el viper se va a seguir derecho al menos no se lleva Arek ¿no? y bueno aquí vamos atrás del viper este que había pasado en una de las frenadas se vuelve a pasar acá y se nos cierra nos empuja y es así como que quiero pasar quiero pasar y aquí es donde nos empieza a colmar un poco la paciencia la verdad es que no teníamos mucha paciencia bueno aquí vamos a tratar de frenar lo más tarde que se pueda pero de todas maneras dijimos bueno vamos a darle ahí el espacio pero el Aston Martin nos empieza a meter ahí por atrás nos empieza a dar ahí unos empujoncitos eso es lo que decíamos ¿no? de que poca paciencia de los demás jugadores ¿no? aquí otro empujoncito nosotros tratamos de darle el espacio suficiente ahí al viper pero por atrás nos empiezan a dar ¿no? entonces Pequidísimo man aquí vamos rebasando al viper lo pasamos en la recta Aston Martin bueno se mete allí le damos un poquito de espacio y el viper se nos cierra allí ¿no? y es como quiero pasar quiero pasar y ahí sí la verdad perdimos la paciencia y lo mandamos a dar entonces aquí tenemos al Aston Martin que fue el que se nos metió hace ratito y fue el culpable de todo el movimiento anterior porque no nos dio espacio y luego tuvimos que dar espacio pues aquí se sale 5 segundos de penalti ¿no? entonces valió o no o sea nos echó a perder la carrera a nosotros echó a perder su carrera y nosotros nos echamos a perder a nosotros ay 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 aquí tenemos al Porcho otra vez del Español que nos tuvo dando lata hace rato aquí al menos dice bueno no, 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 no nos pegó no se clavó le damos un puntito extra del que le quitábamos hace rato porque se nos metió ahí medio medio rarón Jaguar ahí tiene 10 segundos de penalti pues aquí se va a volver una batalla de 3 aquí el, el Porch otra vez no respetando demasiado ahí al, al, al Jaguar no le daba así como que mucho espacio ahí al Jaguar le, le damos un poco de espacio pero pues se nos mete como dolor de muela el Porch aquí nosotros como que no, 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 no otra game nos gana un poco la salida pero no teníamos de otra pero la verdad es que muy contentos cuando estábamos, no estuvimos que sacar los codos en algún momento, no porque ya era demasiado digo, no nos sentimos súper orgullosos pero y bueno, para nuestra defensa después de aquellos movimientos un poco dubiosos aquí vamos a tener una batalla con Rakus aquí se meten problemas Rakus que nosotros tenemos en la parte de adentro y le vamos a tratar de dar el espacio que sea necesario, no o sea, aquí le necesitamos, digo, lo más que podemos se sale un poco pero le tratamos de dar el espacio igual aquí en la siguiente vuelta le vamos a tratar de dar ahí el espacio que se pueda entonces lo tratamos de hacer, no en algún momento nos desesperan, nos pegan y por la verdad de ahí ya hasta aquí pero cuando se puede pues tratamos de hacerlo más justo en el juego, no en la carrera bueno, este Chomsky la verdad es que un poco dubioso su manera de manejar no necesariamente sucia pero un poco dubiosa no sé, aquí meten problemas al austriaco, a este Gireni y Gireni se sale y pues se va a llevar ahí a alguien entonces aquí aquí la verdad no la agarra bien y pues se lleva ahí al 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 WRX blanco de Epic y se lleva 5 segundos y aparte le mete 5 segundos extra a Epic, ¿no? entonces aquí pues nada que ver o sea, no es sucio sino simplemente es un evento infortunado aquí vamos a tener un encuentro con Chomsky pero por alguna razón Chomsky no la armamos muy bien en estos lugares porque en la vuelta anterior con otro jugador que casi le pegan acá el otro jugador fue mejor que nosotros nosotros sí le tenemos ahí un jegui pero porque como una línea un poco un poco extraña entonces, bueno pues ahí disculpas a Chomsky pero aquí Luis Hamilton dice yo quiero pasar Chomsky dice yo también quiero pasar ahí otra vez nos da un jeguecillo y pues de esas maneras no necesariamente sucias pero bastante dubios por ejemplo ahí o sea nosotros le dimos una, ¿no? pero él nos dio 3 y además en un lugar donde ya casi le habían pegado en la vuelta pasada, ¿no? bueno, esta es la que le decía de la vuelta pasada entre Chomsky y alguien más que es Rob Fox o sea, aquí Rob Fox pues manejó un poco mejor que nosotros porque aquí pudo evitar a Chomsky porque Chomsky frena ahí medio raro que fue donde nosotros le pegamos este va a ser otro de nuestros momentos no, de los cuales somos más estamos más orgullosos pero dijimos bueno, si Chomsky nos va a jugar medio medio duro nosotros también le vamos a jugar un poco duro y aquí le tratamos de dar el espacio se nos cerró y la verdad es que dijimos bueno, pues bye aquí viene Sam 86 que tampoco tiene demasiada paciencia y entre él y Chomsky pues aquí nos hacen sufrir un poco vamos a verlo desde el punto de vista acá de Chomsky aquí lo que estamos pensando es si nos va a hacer un ram ¿no? un poquitito de verdad para este momento igual en la carrera no estaba así con mucha paciencia creo que tratábamos ahora de salir bien nos da un pequeño llegasillo y pues nos manda ahí a la barrera y aparte pues perdemos ahí un buen tiempo aquí vamos con el con el giroco Darks Mord que yo creo que está viendo aquí esto con las palomitas diciendo oh aquí algo va a pasar de hecho algo pasa allí adelante ¿no? se está andando con todo lo que no cuenta es que hay un pequeño lleguecillo se lo lleva dos veces no y la segunda además se lleva de gratis cinco segundos de penalti que la verdad ni la debía ni la tenía porque él no estaba viendo que era lo que estaba pasando y de rebote se lo lleva y bueno después de que le metieron los cinco segundos de penalti no sé si estaba tomando estaba tomado estaba high pero bueno aquí se vuelve a salir se lleva otros cinco segundos más de penalti mi estimado Darks Mord si vas a las carreras no tomes o sea esto esto el chupe déjalo para después o sea en la carrera el alcohol no bien bueno si nosotros nos quejamos y nos quejamos yo creo que ese jugador Dan se puede quejar un poco más porque vive en primer lugar y entonces aquí se lo van a llevar o sea alguien le pega a alguien más a este financiero o algo así y se lo lleva ¿no? y entonces además se queda atorado cinco segundos de penalti y hasta atrás ¿no? entonces así como que de verdad pobre vamos a ver qué fue lo que pasó no lo culpamos de que se haya salido vamos a ver a ver si es qué es lo que pasa aquí desde el punto de vista de Ike de hecho parece que sí que el que se lo lleva ¿no? es culpa de Ike vamos a ver qué es lo que pasa con Gus aquí le dan un pequeño llegasillo y lo mandan hasta los tacos al puesto de enfrente pues aquí la verdad es que cero respeto de nadie contra nadie nadie se despacio hay unos se apachurran unos contra otros bueno aquí el alemán le dan un pequeñito llegue y luego le dan un remate ¿no? entonces y Pac aquí a este le van a mandar a dar un llegue que le va a mandar a la barrera y cinco segundos de penalti o sea este Yepes 35 segundos de penalti y dice bueno ¿por qué? ¿no quiere cinco segundos de penalti? te regalo cinco segundos de penalti ¿no? y bueno esto fue lo que pasó hace un momentito ¿no? entonces aquí voy muy tranquilo y veo uh cinco segundos de penalti entonces aquí el Porsche dice ah bueno yo me voy a meter pero entonces el otro que estaba un poco enojado dice no no te metes y entonces empiezan a pelear y se van los dos uno le mete cinco segundos de penalti y el otro se va totalmente innecesario ¿de qué sirve tanta violencia? no hagan violencia no se enojen bueno estamos aquí con el Porsche este que también va a tener una forma de manejar un poco dubio pero aquí se pasa y va a haber una batalla entre el Porsche y el GTR pues que ninguno de los dos o sea un rote para un descosido que te hagan un poquito bueno ahí se termina echando el Porsche al al GTR que también el GTR también este tampoco está así como de lo más de lo más y tratar de tener una buena salida sabemos que el Jaguar debe tener un poquito más de galleta que el Porsche y entonces ahí ya ganamos el Inside y pues vamos a darle el espacio le vamos a dar espacio pero ahí estábamos pensado el menor espacio que se pueda lo mínimo indispensable y bueno ahí creemos que tenemos una buena frenada y nos pega y se mete ahí creemos que fue un poco mal hora y nos debió de haber regresado a la posición vamos a ver un poco de estamos aquí desde el punto de vista del Porsche espacio tiene en la zona de frenado frenamos metemos y ahí es como que ese empujoncito y luego la metida no nos gustó mucho aquí tiene una mala salida y ahí sí fue un medio medio clavel pero una de sal por una de arena y aquí estábamos esperando el golpe lo cual pues pasó en esta carrera fue donde calificamos más o menos mejorcito creo que hubo otra donde calificamos en séptimo y la verdad es que hasta cierto punto de la carrera íbamos haciendo muy bien buen papel o sea estuvo bastante divertida pero como van a ver solo se necesita que haya un jugador que te juegue un poco raro para que te eche a perder la carrera y bueno aquí me metían problemas porque ya había pasado a séptimo pero tratando de hacer una buena carrera entonces aquí buena la carrera con el francés dándonos buenos espacios no clavándonos en los lugares donde normalmente se clavan y no te debes de clavar y bueno aquí tenemos otra vez al porche de la vaquita del español con su movimiento preferido que es clavarse por el inside de los otros jugadores y bueno que podemos hacer aquí tenemos una salida más o menos decente entonces dijimos bueno aquí a lo mejor en la recta que viene adelante es donde podemos avanzar hacia al porche porque el jaguar si llegamos a tener una buena salida pues la armamos bien entonces veníamos concentrados aquí en la salida y de repente un maldito kamikaze que nos lleva allí además tiene 10 segundos de penalti o sea entonces vemos aquí al WRX que se nos clavó se le olvida frenar o sea pero bueno eso no fue lo peor lo peor fue que debido a eso pues se nos alcanzaron estos dos ¿no? que aparte no vienen jugando así muy 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 limpio yo creo que aquí Ferreira también así como que se sorprende un poco de lo que pasó y este VDX es el francés aquí con el con el con el portugués y pues lo que va a pasar es que me voy a quedar en una línea de tres aquí estaba yo pensando ¿qué es lo que debo hacer? ¿me meto? ¿no me meto? debí de haber frenado y haberlo dejado pasar porque ahí perdí un poco de control entre el o sea la verdad es que fue culpa mía esa sí fue creo que un poco culpa mía debí de haberlos dejado que frenaran entre ellos y a lo mejor tratar de hacer un switcharu o algo y pues bueno ahí se me fue ¿no? pero por el todo empezó pues por el otro que se me ha metido ¿no? entonces eso ya echó a perder la carrera y pues ya no voy a recuperar tan fácilmente y bueno pues eso es eso es todo ese es así un poco mi run del día de hoy de una carrera que no nos fue muy bien en parte porque es la primera vez que la hacemos entonces no teníamos muy buena experiencia en cómo tomarla hay algunos lugares donde pues de plano somos muy lentos y pues eso ayudaba a que se nos metieran o nos pegaran o nos pasaran cosas pero también hubo otras donde de plano los otros jugadores se la bañaban ¿no? y uno que otro momento donde perdimos un poco el control y dijimos pues I'm not gonna take it pero bueno nos sentimos muy orgullosos de cuando perdimos el control pero bueno son de las cosas que pasan y normalmente no lo hacemos nomás porque sí sino porque ya es una tras otra y normalmente de la misma persona ¿no? entonces como vieron pues nunca la tomamos sobre alguien nomás porque sí sino era normalmente cuando alguien nos daba y nos daba y nos daba y nos daba ¿no? entonces casi casi los tres strikes no los contamos en algún momento a lo mejor fueron dos pero bueno entonces pues háganos saber ahí sus comentarios de si nos quejamos demasiado si perdemos la paciencia demasiado rápido entonces y también díganos qué piensan de Gran Turismo ¿no? si esta versión 7 es un poco más rough que otros simuladores ¿no? como iRacy no aceptó Corsa entonces nuestra impresión es que se ha vuelto un poco pesado un poco sución pero igual nosotros nos estamos quejando demasiado entonces háganos saber sus comentarios allí no se olviden si este video les gustó pues un like también un subscribe y pues la campanita porque pues ya verán vamos a tener ahí algunas sorpresas en el futuro cercano sobre contenido interesante de GT7 entonces pues no les voy a decir más pero bueno ahí pongan la campanita like subscribe y pues nos vemos en otro video más de Quesadilla Racing que nos vemos que nos vemos